Quémame los ojos Quémame los ojos Mátame si quieres Pero no me pidas Que te deje de querer Este amor que siento Por más que lo intento Ni con tus desprecios No puedo arrancar Soy de tus caprichos El fiel compañero Soy como tu sombra Tu perro guardia Y aunque un día mis ojos No vuelvan a verte Vives en mi mente Siempre te deje amar Mátame si quieres Al fin que me importa Si hoy muerto en vida Disfruto mi dolor Quémame los ojos Y así tus traiciones Me darán más vida A mi corazón Soy de tus caprichos El fiel compañero, soy como tu sombra, tu perro guardia Y aunque un día mis ojos no vuelvan a verte, vives en mi mente, siempre te he de amar Mátame si quieres, al fin que me importa, si hoy muerto en vida disfruto mi dolor Quémame los ojos y así tus traiciones le darán más vida a mi corazón Cuando te brote una lágrima, allí estaré Con mi pañuelo para secar tus lindos ojos Con mi pañuelo te he de cubrir, hasta que vuelva tu sonreír Y nunca quiero verte llorar, nunca jamás Y bailaremos, debajo de la luna Y gozaremos, hasta la madrugar Cuando se atome el sol, por tu ventana Ahí estarán, mis botas debajo de tu cama Cuando esté triste tu corazón, allí estaré Con mi pañuelo para secar tus lindos ojos Con mi pañuelo para secar tus lindos ojos Con mi pañuelo te he de cubrir, hasta que vuelva tu sonreír Y nunca quiero verte llorar, nunca jamás Y bailaremos, debajo de la luna Y gozaremos, hasta la madrugar Y gozaremos, hasta la madrugar Cuando se atome el sol, por tu ventana Ahí estarán, mis botas debajo de tu cama A cuantas veces, me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con olor en la garganta Voy por las calles, cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música A cuantas veces, me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con olor en la garganta Voy por las calles, cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música Música Oye preciosa dime si se te olvidó Yo fui el primero que besó tu boca Música Dime preciosa que fue lo que cambió Si mis caricias ya no traen lo mismo Música Música Yo te aseguro que amor traigo de sobra Tengo mucho que enseñarte niña hermosa Música Y el amor que te he dado yo preciosa Música Nadie más lo podrá igualar Música Cada beso que sentí yo de tu boca Música Todo mi cuerpo se provoca Música Música Oye preciosa aquí estoy yo Vengo a entregarte toditito mi cariño Música Música Voy a llenarte completita de mis besos Música Espérame prepárate preciosa Música El amor que te he dado yo preciosa Música Música Nadie más lo podrá igualar Música Música Cada beso que sentí yo de tu boca Música Todo mi cuerpo se provoca Música Música Yo tengo una chica que le gusta bailar Que mueve sus caderas en un raro compás Música Y todos los muchachos que la miran bailar Se vuelven locos pues con ella quieren gozar Pero no saben que solo es mía Que su mirada me cautiva Y que conmigo solo puede bailar Música Cuando la miran todos suspiran Pero no saben que solo es mía Y que conmigo solo puede bailar Música Música Yo tengo una chica que le gusta bailar Música Que mueve sus caderas en un raro compás Música Y todos los muchachos que la miran bailar Música Se vuelven locos pues con ella quieren gozar Música Pero no saben que solo es mía Que su mirada me cautiva Y que conmigo solo puede bailar Música Cuando la miran todos suspiran Pero no saben que solo es mía Y que conmigo solo puede bailar Música Yo tengo una chica que le gusta bailar Música Que mueve sus caderas en un raro compás Y todos los muchachos que la miran bailar Se vuelven locos pues con ella quieren gozar Pero no saben que solo es mía Que su mirada me cautiva Y que conmigo solo puede bailar Música Cuando la miran todos suspiran Música Pero no saben que solo es mía Y que conmigo solo puede bailar Música Yo tengo una chica que le gusta bailar Que mueve sus caderas en un raro compás Y todos los muchachos que la miran bailar Se vuelven locos pues con ella quieren gozar Pero no saben que solo es mía Que su mirada me cautiva Y que conmigo solo puede bailar Música Cuando la miran no suspiran Pero no saben que solo es mía Y que conmigo solo puede bailar Música 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 En tus alas me pongo palomita Música Quiero que me lleves a volar Vamos a buscar un arbolito Nuestro nidito Vamos a formar Música 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 No es que quiera apantallar que soy valiente No pienso en este palomo callejero Pero una cosa si quiero que quede claro Esta paloma siempre va a estar a mi lado Cada vez que tú vuelas por mi barrio Este barrio donde hay tanto palomar Yo te sigo pa' que nadie te moleste Si es necesario me le aviento un gavilán No es que quiera apantallar que soy valiente No pienso en mal de este palomo callejero Pero una cosa si quiero que quede claro Esta paloma siempre va a estar a mi lado Mándame el día a la tumba Que es lo que esperas Ya no castigues tanto a mi corazón Si ni siquiera puedo mover un brazo Por eso en mi presencia me hace traición Ocúbreme los ojos para no verte Ni presenciar tu engaño frente de mí Si ya no más los ojos me quedan vivos Solo para mirarla verme sufrir Mándame llegar a la tumba Mándame llegar a la tumba Si desde cuándo ya muerto estoy Desde que me enrojaste Pa' darle a la tumba Pa' darle a otro tu corazón O entiérrame en la calle Que está muy lejos de aquí el panteón Mándame llegar a la tumba Si desde cuándo ya muerto estoy Ya muerto estoy Ya muerto estoy Que está muy lejos de aquí el panteón Mándame llegar a la tumba Mándame llegar a la tumba Mándame llegar a la tumba Quiero sacarle los ojos a todos los hombres Para que no te mire Para que no te mire Como te miro yo Como te miro yo Quiero que todos lo sepan que soy muy celoso Que tu cuerpo es precioso Solo te miro yo Solo te miro yo Solo te miro yo Tú no serás de nadie No más de mí Aquel atrevido va a responderme a mí Aquel atrevido va a responderme a mí Quiero sacarle los ojos a todos los hombres Para que no te mire Para que no te mire Como te miro yo Como te miro yo Quiero que todos lo sepan que soy muy celoso Que tu cuerpo es precioso Solo te miro yo Solo te miro yo Solo te miro yo Voy a sacarle los ojos al que te mire Tú no serás de nadie No más de mí Aquel atrevido va a responderme a mí Aquel atrevido va a responderme a mí Música 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 Hoy que me dijiste que no me querías Y yo te seguía con loca pasión De mí te reías, de mí te burlabas Tú nunca pensabas Tú nunca pensabas que esto fuera a cambiar Se ha pasado un rato Y sé que me quieres Yo también te quiero No te puedo olvidar Fuiste ingrata, infiel conmigo Yo no lo veía Yo no lo veía Estaba loco por ti Siempre te adoré Y nunca me quejé de tus maldades Mi corazón te quiere Está aferrado por ti Música Hoy que me dijiste que no me querías Música Y yo te seguía con loca pasión De mí te reías, de mí te burlabas Tú nunca pensabas que esto fuera a cambiar Se ha pasado un rato Y sé que me quieres Yo también te quiero No te puedo olvidar Fuiste ingrata, infiel conmigo Yo no lo veía Yo no lo veía Estaba loco por ti Siempre te adoré Y nunca me quejé de tus maldades Mi corazón te quiere Está aferrado por ti Amigo, amigo, ¿para dónde vas? Y nunca me quejé de tus maldades Música Voy a ver Voy a ver a mi adorada Pero tengo tiempo Para platicar Música Amigo, amigo, quírala y jamás Música No pretendas otra estrella Pues la flor maldella Tú la tienes ya Música Amigo, amigo, me voy a casar El invitado de honor El invitado de honor Tú serás Las parrandas se quedan atrás Pero nuestra amistad seguirá Amigo, amigo, qué gusto me da Ver que hallaste la felicidad El amor El amor sí que te hizo cambiar Ve con ella no la hagas esperar Amigo, amigo, por un cariño Vale la pena lo que haces y más Amigo, amigo, por un cariño Vale la pena llegar al altar Música Amigo, amigo, me voy a casar El invitado de honor Tú serás Las parrandas se quedan atrás Pero nuestra amistad Pero nuestra amistad seguirá Amigo, amigo, qué gusto me da Ver que hallaste la felicidad El amor sí que te hizo cambiar Ve con ella no la hagas esperar Amigo, amigo, por un cariño Vale la pena lo que haces y más Amigo, amigo, por un cariño Vale la pena llegar al altar Amigo, amigo, por un cariño Amigo, amigo, por un cariño Amigo, amigo, por un cariño Música tugas Juramos Amarnos Amarnos Toda la vida Pero aquí me encuentro solo en el mundo El día que te fuiste me destruiste Solo queda una carta diciéndome adiós No he podido arrancarte de mi alma Aunque escrito es en la carta Que ya no me amas Tengo la esperanza que regreses O que encuentre una carta pidiendo perdón No he podido arrancarte De mi alma Aunque escrito es en la carta Que ya no me amas Tengo la esperanza que regreses O que encuentre una carta pidiendo perdón Yo quiero Vivo de parranda, de cantina en cantina Nada más me consuela, solamente el beber Y para olvidarla pido otra botella Pero es imposible, no lo puedo hacer Solamente el vino me brinda consuelo Porque su recuerdo me hace estremecer Acordarme de ella es mi peor tormento Así pasó el tiempo por esa mujer Yo vivo tomando por culpa de aquella Que juro quererme frente a aquel altar Porque la traición de mi fiel compañera Me dejó una herida, una herida mortal Quiero que mi vida al fin se termine Yo ya no la quiero, sin ella pa' qué Pa' qué me sirve la vida Yo sé que sin ella al fin moriré Yo ya no la quiero, sin ella pa' qué Que casualidad que nos encontramos hoy en este día Si vieras, anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas Con tus amores Que casualidad, encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que no te miro Como has estado Si vieras Si vieras Que venía Pensando en ti Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Sería el destino Qué casualidad Qué casualidad Hace mucho tiempo que no te miro 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 Como has estado Si vieras Si vieras Que venía Pensando en ti Pensando en ti Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Sería el destino Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Ahí está, gracias por esos aplausos Thank you Se llama Qué casualidad Gracias El tema que viene Coqueteabas con este yaquel Yo fingía no mirarte Para no sufrir Tuve que abandonarte Para no seguir Torturando mi alma De celos por ti No fue fácil esa decisión Me dolió Me dolió a mí bastante Y debo decir Me amole con mis males Sin a dónde ir Por tratar de olvidarte Rodé por ahí Con tequila y cerveza Pude borrar tus besos Fue tanta mi tristeza Que me daban Que me daban por muerto Con tequila y cerveza Encontré mi remedio Y para tu sorpresa De tu amor Nada quiero No me vengas Que yo destruí Tu cariño Tu cariño Si nunca me diste De ti ¿Cómo quieres que vuelva A tu mundo gris? Guarda tus promesas Y vete de aquí Y vete de aquí Con tequila y cerveza Encontré mi remedio Y para tu sorpresa De tu amor Nada quiero Encontré mi león Encontré mi león Tequila Si te fueras de mi vida Por otro amor o por algo Hasta mi propio tetila Perderían sabor amargo Ya mis canciones rancheras Y mi música norteña Se olvidarían de chimeras Y solo hablarían de penas No te vayas de mi lado No me dejes que me muera Porque todo habrá acabado Si tu vida ajena fuera Ven a mis brazos mi reina Dime que olvide esta pena Porque a ti solo mil besos Te hace mujer verdadera No te vayas de mi lado No me dejes que me muera Porque todo habrá acabado Si tu vida ajena fuera Ven a mis brazos mi reina Dime que olvide esta pena Porque a ti solo mil besos Te hace mujer verdadera De cara No me dejes que me muera No me dejes que me muera No te vayas de mi mano Se va a poner celoso de mí Pues cuidaré tu alma, tu corazón y todo de ti Estando a tu lado, atado a tus encantos Te quiero hacer feliz Pero ábreme tus brazos y ya no me desprecies así El ángel de tu guarda no te he llevado al cielo y yo te llevaré Mil besos tienen magia y en cada uno de ellos yo te transportaré En sabana de estrellas con la luz de la luna te arrullaré Y cuando el sol se asome, anunciando la mañana, allí estaré El ángel de tu guarda no te he llevado al cielo y yo te llevaré Mis besos tienen magia y en cada uno de ellos yo te transportaré En sabana de estrellas con la luz de la luna te arrullaré Y cuando el sol se asome, anunciando la mañana, allí estaré Y cuando el sol se asome, anunciando la mañana, allí estaré Y cuando el sol se asome, anunciando la mañana, allí estaré Y cuando el sol se asome, anunciando la mañana, allí estaré Y cuando el sol se asome, anunciando la mañana, allí estaré Y cuando el sol se asome, anunciando la mañana, allí estaré Y cuando el sol se asome, anunciando la mañana, allí estaré ¡Gracias! Te voy a llevar Más allá de las estrellas Donde hay cosas ya muy bellas Donde vamos a gozar Te voy a llevar Más allá de las estrellas Porque quiero que tú seas Todo lo que voy a amar Te voy a cubrir con mis besos Mis abrazos tú tendrás Y más allá de las estrellas Muy juntitos por una eternidad Te voy a llevar Más allá de las estrellas Porque quiero que tú seas Todo lo que voy a amar Más allá de las estrellas Te voy a cubrir con mil besos Mis abrazos tú tendrás Y más allá de las estrellas Muy juntitos por una eternidad Te voy a llevar Más allá de las estrellas Porque quiero que tú seas Todo lo que voy a amar Todo lo que voy a amar Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Y la besé Muchas veces La besé Y 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 la besé Muchas veces La besé No me pude contener Mis ojos no quisieron ver a ningún otro lado Poco a poco me acerqué Poco a poco me animé Y la besé Con sus ojos me enseñó Su sonrisa me convenció Que posiblemente Sentía algo dentro de mí Su amor era para mí Y la besé Y la besé, y la besé, y la besé Y la besé, y la besé, y la besé Muchas veces La besé Y la besé, y la besé, y la besé Y la besé, y la besé, y la besé Muchas veces La besé Y 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 la besé Unos toman para olvidar Yo lo hago para recordarte Entre copas te puedo imaginar Fue bonito conocerte y amarte Te bendigo en vez de llorar Aunque tú ya no estés a mi lado Te diré por tu felicidad Y que Dios ilumine tus pasos Cada llorado que bebo es por ti Pero no es porque sienta dolor Tú serás siempre parte de mí Y disfruto brindando en tu honor Cada llorado que bebo es por ti Y con gusto recorro cantinas El alcohol no es nomás pa' sufrir Por tu amor salga el whisky y el tequila Cada llorado que bebo es por ti Pero no es porque sienta dolor Tú serás siempre parte de mí Y disfruto brindando en tu honor Cada trago que bebo es por ti Y con gusto recorro cantinas El alcohol no es nomás pa' sufrir Por tu amor salga el whisky y el tequila Y con gusto recorro cantinas Y con gusto recorro cantinas Una tarde solitos tú y yo Me dijiste tantas cosas bonitas Y yo me creí y me ilusioné No me importa contigo disfruté Me dijiste que siempre serías mía Que nada en el mundo nos separaría Me juraste y me aseguraste Mira nada más lo que has hecho de mí Debajo una estrella que nos alumbraba Debajo esa estrella te entregaste a mí Ahora te niegas que tú fuiste mía Pero tengo un testigo Es la estrella que brilla Me dijiste tantas cosas bonitas Que nada en el mundo nos separaría Me juraste y me aseguraste Me juraste y me aseguraste Mira nada más lo que has hecho de mí Debajo una estrella que nos alumbraba Debajo esa estrella te entregaste a mí Ahora te niegas que tú fuiste mía Pero tengo un testigo Es la estrella que brilla En el mundo nos separaría Pero tengo un testigo Pero tengo dos pastillas que nos alumbraba Yo no he perdido un testigo Pero tengo una estrella que nos sale